Por más de 12 años, vecinos de la comunidad de Santa María Jajalpa, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, habían solicitado la pavimentación de la calle Dolores, petición que fue escuchada por la actual administración que preside el alcalde Roberto Bautista Arellano. Este camino es muy importante porque cuando nosotros iniciamos la administración, los paisanos que tenemos aquí en esta vecindad se podría comunicar así, llevaban cuatro administraciones que gestionaban esta pavimentación y pues nunca les hacían caso. Entonces nosotros le dimos seguimiento porque consideramos que es una parte importante para toda la comunidad que se aprovecha al 100% y pues yo creo que estamos muy contentos de que se dé banderazo de inicio para poder rehacerla y hacerles realidad. Ahora sí que los paisanos lo que pedían con mucha humildad también. Dicha obra de infraestructura vial será realizada a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Tenemos una superficie a construir en concreto hidráulico de 2.230 metros cuadrados, una longitud aproximada de 400 metros lineales. Para ello vamos a pavimentar esta calle con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor con los trabajos de trazo, excavación, construcción de base hidráulica, pavimento de concreto. Finalmente, Roberto Bautista reiteró su compromiso para continuar trabajando con resultados palpables. Tev Urbana Noticias. Tev Urbana Noticias.